Hay full del Mota Gargano, la salida sobre el nombre de Violeta, que era Facundo Barrios. Algo claro también, por lo menos lo que yo puedo divisar aquí cómodamente de la cabina número 4. La mitad del campo, Defensor Sporting, con mucho más movilidad. Tal vez la edad tiene que ver, tomando en cuenta también el medio de Peñarol. Mucho más movilidad, mucho más juventud y mucho más rápidos los volantes de Defensor. ¡Se viene Defensor! ¡Se queda balbón! ¡Le puede pegar! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Defensor! ¡Gol! ¡Chan! 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 ¡Rocky Balboa! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! ¡Leña para el carbón! ¡Otro más! ¡Que le quedó la pelota del área! ¡Con un tenedor a la guerra! ¡Y no fue un tanque de guerra! ¡Hizo un batallón! ¡La recibió de espalda! ¡Giró! ¡Se sacó un hombre de arriba! ¡Para marcar la apertura del escoro en los 22 minutos! ¡Chan! 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 ¡Rocky Balboa! ¡Defensor 1! ¡Peñarol 0! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! Gran gol de Defensor, gran gol de Rocky Balboa Centro de Álvarez, a la media luna la agarra Rocky Balboa de espalda al arco, se saca un hombre de encima ¿quien era? Canovio se mete entre los zagueros, cachí la área no cierra, no logra cerrar y la pone abajo, contra el palo izquierdo de Neto Volpi golazo de Defensor Sporting otro que sacó agua del desierto, Rocky Balboa que se las ingenió y la hizo todo a él.